Y yo, por favor, pugno, aquí pugno, por favor, y apóyanme ustedes, secúndenme, porque quiero que sea Elena Tejeros Galilea Montijo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo no, cómo no? No, 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 no. En pleno petitorio. ¿Verdad, muchachos? No, ya no, ya no, ya no. Ya tiene la voz. Ya a través me había invitado, caramelitas, en serio, ya me había invitado. Claro, lo sabemos. Hace muchos años, hace muchos años, pero no, hijo, el pellejo ya no va para eso. No, sí, cómo no. No, hijo, ya no, ya no. La cantada yo lo sé. La cantada es un culo, tío. Vente, caro, tú, amor. ¡Ah, qué bonita! Esa sí va. Y la de flor, capullo, flor, capullo. Pero no sé, no sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé, amiga, 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 amiga. Todavía está todo en su lugar. Todo está en su lugar. Dígale, amiga, amiga, ¿qué es todo? Además, hayas dinero de colegial, amada. Claro. Este sí se me da de repente, en las noches, de repente. Pero, pero, no, no sé. No, 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 no. Si lo hizo bien Adriana Fonseca, tú lo vas a hacer 100 veces mejor. Sí, ja, ja.